N-E-S N-E-S, ok? Oye también se ha contado como es Es, 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 ok? La terminación es es La terminación es 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 Mala, chica, chica, chica Chica, chica, chica Chica, 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 chica Chica, chica, chica Chica, 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 chica Empezamos con el arte Y en tener la fluidez No me mires jueces, villa de cabeza a pies Así se manda, así es la nuez Papicha rigiendo siempre Me causa el mismo estrés No es el mismo estrés Son los personajes que dicen que domino la fluidez En este movimiento parecerías un cien pies Porque no eres en la tierra Cuando sientes esta nuez Esta nuez yo dije nuez, cien cien pies Él no me dijo nada, yo estoy nada como pez Ya ves, tienes fluidez Le están evaluando más cuatro en estupidez No es estupidez, es mi puta fluidez Dentro del ritmo que me lleva la vejez En la tarima soy el Nes Y tú serías mi videojuego Porque te veo en Nes A mí no me ves en Nes Yo soy un videojuego por tu amor A ti me ves como tu ex No me digas que es la fluidez Tu estupidez Cadeando entre los micros con un ex Estás rimando mal Por favor localiza bien Y pon que en estos dos pies Que en esta mierda te pondría yo al revés Pareces breakdance ¿Te sientes en mis 10? Yo no me siento en tus 10 Parece la puta que está en el Facebook Me mandas un 10 Que fluidez Te estoy clavando y destrabando A la misma vez Pero creo que no ves Y es porque no creces Tú pereces No te mando la mudes Solo que me estoy mudando Resumiendome en tus pies Pies con tus pies Que estupidez Dudes, tu verdurez Mi mierda buena como perdurés Un 10 Piensas que tienes todo tu nivel Estás cayendo Yo te gano al lado de este vez Porque carajo no improvisas a la vez De repente toma 5, toma 10 Cada vez que te escucho Solo me estás causando el 3 Pareces la niña blanca Te estoy midiendo la 3 La 3 Solo es tu fluidez Pero en tus sueños soy el Real Madrid El que da cual a la vez Y a la vez te estoy clavando 3 Cuéntanos funciones Que estás causando el 3 Yo te clavo de 3 en 3 No eres Real Madrid Careces de esos pies En inglés te diría Uyés No eres extraterrestre Si el otro te restes no es tu usted Ok hermano eso fue Firch vs Papicha Así que dale fuerte tu cariño negro La terminación es De aquí a las semifinales jurados A la cuenta de 3 2 1 Replica Ok la replica va a ser 4x4 Tres salidas por en sí Y sales tu Papicha Y sales tu melo Y Adobe A las redes sociales Lo pueden seguir Y en las redes sociales Como Villa salvano Ok Ahí vamos a estar publicando Los entrevistas Y la splendor Vamos a estar con preferencias No, 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 no UNO Ú marrying Tengo una terminación que suena mal, es más cierto que soy criminal, la última vez que le disparé al cielo lo mando un centro terminal, porque es lo más perfecto de mi maldita gravedad. Es una maldita gravedad para chambear al jurado, tienes una gravedad. Hijo, tienes que pensar, ya actual 38, ya es hora de madurar. Yo estoy madurando, solamente que soy prematuro, cada que domino el bando, tanto verso en canto bando, tanto ritmo improvisando, que a veces siento que mato. Cada vez que estoy jugando. Pero porque te trabas, te trabas en las elecciones, es como un siete a mes perdiendo por sus pulmones. Yo no pierdo por sus reacciones, así que me ponga emoji, no cambio sus emociones. No cambio tus emociones en la venta, dile a Tony Kong que me cargas hasta hacerte esquenta, que yo soy con rimas tan perfectas, que a tu puta cabeza la boli y a tus sentimientos otros tres es muy mal. Vamos a empezar y darle clase a los clandestinos, ya que contigo Fear Black te dejó frío. Si, yo si te lo digo en un lío, agente esquenta, no me cuentes, soy un vampiro. ¡Tiempo! ¡Aquí los disparos son liricales hermano! ¡Dale tu cariño, fuerte los aplausos a público, activa! ¡Qué bonito! ¡Aplausos para la Chover también! ¡Jurados a la cuenta de tres, dos, uno! ¡Se la lleva a fin! ¡Aplausos para la Chover más! ¡Aplausos para la Chover! ¡Aplausos para la Chover también!